El Ejército de la República informó sobre el incidente ocurrido en el sector Capotillo, donde un joven de 19 años resultó herido tras supuestamente forcejear con un agente para quitarle el arma. El organismo castrense dijo que Misael Díaz era perseguido por agentes tras evadir un chequeo y presentar un perfil sospechoso. Al llegar a su zona de residencia en la calle 6, esquina José Fabrea del sector Capotillo, intervino el padre del perseguido con una actitud agresiva, el cual se le ordenó que se retirara del lugar, reaccionando este de forma violenta, intentando agredir con un golpe a un raso. Comunicó así la institución mediante un comunicado.